hola qué tal muchas felicidades ya estamos en el 2020 bueno faltan unos minutos para el 2020 o horas para el 2020 hay gente que ya vive en el 2020 como los de australia así que felicidades para todos ellos felicidades a mi familia felicidades a mis amigos felicidades a mis ex alumnos también muchas felicidades a todos ellos forma parte de este canal facebook y lo que sea muchas felicidades espero que este año les traiga muchas cosas buenas o dobles cosas porque es el 2020 es el doble no 2020 así que espero que sea un año muy padre para todos ustedes que les traigan cosas buenas y que se olviden las cosas malas los quiero mucho sobre todo a mis seguidores en twitch sobre todo a ti eric que me donas dinero gracias y que más a koos que me motivó para terminar mi curso y empezar otro nuevo también a mi novia que empieza una nueva etapa de su vida y la felicito muy mucho a mi amigo memo que sigue esforzándose en su trabajo a mi amigo rafa que ya se deje ver más igual a mi amigo josé luis espero vernos pronto josé luis y bueno a todas mis amigas que están en instagram facebook ya saben quiénes son ustedes saludos y que más que más que más no sé qué tal nada más tengo la pura cabecita no vayan a perder la cabeza en este año que empieza y que más a mis compañeros de trabajo también un saludo a todos ellos y que más chicos puras felicidades que duren a que cumplan sus propósitos que esperamos que sí los cumplan y pues esperemos que nos traiga cosas buenas este año que es 2020 2020 2020 y bueno nos vemos gracias por verme y bueno y bueno Gracias.